Las multas empezarán a caer desde el cielo en España. Desde el jueves, el país europeo utiliza drones equipados con una cámara de alta definición para vigilar y sancionar las infracciones de tráfico. En su fase inicial, el operativo se pondrá en marcha en la región de las Islas Canarias, para luego extenderse al resto del país. Los drones pueden detectar infracciones como los adelantos peligrosos, el uso del teléfono móvil al volante, pasarse una luz roja o la falta de cinturón de seguridad, pero aún tienen una carencia importante. Gracias a la potente óptica que, como indicaba, tienen estos sistemas, podemos visualizar el interior de los vehículos y detectar a conductores haciendo uso de móviles al volante o conductores que no tengan sistemas de retención, cualquier tipo de infracción. Hasta ahora no contamos con la capacidad de detectar excesos de velocidad. Muchas ciudades chinas ya usan drones para la seguridad vial y en Europa existen iniciativas experimentales. España ya disponía de estos aparatos para vigilar la circulación, pero es la primera vez que serán empleados para imponer multas. Las autoridades prevén que 47 millones de pacientes veraniegos recorrerán en agosto las carreteras españolas, en las que en 2018 murieron casi 1.200 personas.